Otra noche sin tu amor Ya no puedo soportar Preferible es morir Que a esperar que tú quieras regresar Otra noche solitario Varios días sin calor Y suplicándote a diario Vida mía, que regreses por favor Mejor llévame contigo Hasta allá donde tú estés Que mi cuerpo siente frío Necesita tu querer Se marchita solitario Este cerco corazón Y mi cuerpo está gritando Otra noche sin tu amor Otra noche Otra noche sin tu amor Varios días sin tu amor Y suplicándote a diario Y suplicándote a diario Hasta allá donde tú estés Hasta allá donde tú estés Que mi cuerpo siente frío Y suplicándote a diario Necesita tu querer Se marchita solitario Se marchita solitario Otra noche sin tu amor Otra noche sin tu amor Otra noche sin tu amor Gracias por ver el video.